Rusia se anota una nueva victoria. Esta vez, el Ejército Rojo logró anexar una parte de la porción del este ucraniano, al ocupar la estratégica ciudad de Kharkov para consolidar los objetivos de la operación militar iniciada el año pasado. Así pues, con borrador y lápiz en mano, Moscú comienza a redefinir el mapa de la Europa Oriental, promoviendo la consolidación de las repúblicas independentistas protegidas bajo la visión unificadora del presidente Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las tropas rusas sumaron una nueva victoria en su operación militar especial en Ucrania. Esta vez, al este de ese país donde tomaron el control de otros cinco asentamientos en la región separatista de Kharkov. Esta noticia llegó un día después de que el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, anunciara que sus tropas habían avanzado tres kilómetros hacia Kupi-Yanks, en la región de Kharkov, controlada por Kiev desde septiembre. En los últimos días, otros cinco asentamientos en la región de Kharkov se han quedado bajo nuestro control, dijo el martes el jefe de la administración cívico-militar rusa de Kharkov, Vitaly Ganshev, durante una transmisión de Channel One TV. También destacó el rápido avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania y señaló que el movimiento de las tropas rusas en lo profundo del territorio enemigo es bastante activo y trabaja para seguir conteniendo la contraofensiva ucraniana. Por otro lado, un vocero castrense agregó que los sistemas antimisiles rusos lograron interceptar durante el último día cinco misiles del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad Heimars, de fabricación estadounidense, y derribaron 17 drones de combate ucranianos durante los enfrentamientos en el territorio del país eslavo, además de 110 bajas en las filas del ejército ucraniano, que se suman a las ya 43.000 pérdidas desde el inicio de la contraofensiva. Así lo informó la cartera rusa de defensa, cuya cifra no incluye a los mercenarios extranjeros evacuados en los hospitales ucranianos y tampoco a los soldados eliminados debido a los ataques con armas de precisión de largo alcance en la retaguardia. En cuanto a los equipos militares del enemigo, fueron destruidos algunos tanques de artillería en áreas cercanas a los asentamientos de Dabulech Naya, Petropavslovska, Krakmalnoje y Kupyansk, ubicadas también en la región de Kharkov. En palabras del gobernador de esa provincia, Vitaly Ganshev, las fuerzas ucranianas han intensificado sus bombardeos a las ciudades libradas en el Cantón, utilizando misiles occidentales y municiones en racimo. Esto forma parte de la continuación del bombardeo indiscriminado e indica que las fuerzas ucranianas están en estado de frustración, precisó el mandatario local ucraniano, quien también confirmó el ataque de Kiev a la ciudad de Zaporizhye. Kharkov es una ciudad situada al noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Es la segunda ciudad más grande del país y un importante centro cultural, educativo e industrial, que ha experimentado un crecimiento significativo y se ha convertido en un activo económico esencial para Ucrania. Su economía, su industria, manufacturera y tecnológica, además de albergar numerosas fábricas y empresas de alta tecnología, producen una amplia gama de productos, que van desde maquinaria y equipos eléctricos hasta productos químicos y alimentos procesados. Con una extensión de 350 kilómetros cuadrados, la misma de la ciudad de Cincinnati o Birmingham en Inglaterra, Kharkov cuenta con una red de carreteras y conexiones ferroviarias que la conectan con otras regiones de Ucrania y países vecinos. Esto ha contribuido a la reputación de Kharkov como un centro de conocimiento ya atraído a estudiantes nacionales e internacionales que trabajan a la par con empresas e instituciones en su reconocido parque tecnológico. Una vez iniciado el conflicto, Kiev volvió a tomar el control de partes del territorio alrededor de Kherson y Kharkov en contraofensivas rápidas. Sin embargo, los contraataques rusos hacia Kiev, iniciados desde hace dos meses, ayudaron de nuevo a recuperar esta ciudad clave de la frontera con Rusia. De acuerdo a Konashenkov, los destacamentos de asalto de la agrupación occidental de las fuerzas rusas mejoraron sus posiciones en las cercanías de localidades de Olshana y Pertristatneve, del sector de Kupyansk, en la región de Kharkov. Además de repeler 12 contraataques de tres brigadas motorizadas ucranianas en las inmediaciones de las localidades de Zinkovka, de Kharkov y Estelmahivka, junto al trabajo de la aviación y la artillería rusa que martillea a las tropas ucranianas en las localidades de Otliarovka y Berengstove. De acuerdo al portal El País de España, Kiev reconoció que Moscú activó todo su poderío en la zona este de Kharkov y, como consecuencia, recuperó todas sus posiciones, rompiendo incluso la línea del frente de Kupyansk, lo que obligó la evacuación en 37 localidades. Esta ciudad es un importante nudo ferroviario y de comunicaciones, por lo que el avance de la Federación es un movimiento con el que trataría de responder a la presión ucraniana sobre Bakhmut. Asimismo, al ataque de Kiev con drones o buques petroleros y un anfibio militar en el Mar Negro, cerca de las costas de la península, y que el Servicio Secreto de Ucrania se adjudicó su autoría al calificarlos como legítimos. Se trata de acciones absolutamente lógicas y efectivas, afirmó el jefe de inteligencia ucraniana, Vasil Maliuk, a través de su cuenta en Telegram, en alusión a los sucesivos atentados con drones en torno a la península en manos de Rusia desde el 2014. Por otro lado, la parte rusa condenó esta escalada violenta como un acto subversivo, luego de que Kiev se atreviera a lanzar otra ofensiva con drones en el puerto de Novorossik, que alberga la mayor flota rusa en el Mar Negro. Sin embargo, las fuerzas rusas aseguraron haber tomado el control de Novoslivke, junto a la hazaña en Kharkov, que poco a poco comienza a configurar la nueva realidad geopolítica de los territorios sedientos de liberarse del extremismo nacionalista ucraniano. Y aunque el camino sea largo, sobre todo ahora que la Unión Europea aceptó que financiaría el conflicto en Ucrania por cuatro años más, la Federación sigue con su único norte, la Rusia de la Nueva Era. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es